¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez en el mapa de Clubhouse, tío, ¿de verdad? Bueno, pues nada, chavales, esto es una partida rápida De hecho, no voy a cancelar la partida, no me voy a salir Porque es que solo me metí en partidas ya comenzadas ¿Por qué? Porque como bien estáis viendo en el título del vídeo Hoy, amigos y amigas, pues luego, lo he visto de una filtración Que se filtró ayer, de una persona que es bastante fiable Al final, son los filtradores de siempre, los conocéis todos Los que veáis mi canal de normal, ya sabéis quiénes son Así que, digamos que, bueno, son fiables, por así decirlo El 90% de las cosas que dicen que van a acabar saliendo En este caso, el juego, terminan saliendo en Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vengo a comentaros De una colección de un evento No se sabe si realmente vendrá el evento Espero que Ubisoft no sea tan perro en ese sentido Y solo meta la colección Porque, amigos y amigas, lo que se ha filtrado es una colección Que volverá a Rainbow Six De un evento que tuvimos hace ya bastante, bastante tiempo El evento, ya lo conocéis todos Ya, en este caso lo habéis visto en mi canal La gente que, obviamente, pues, le mole el R6 Desde hace bastante, bastante tiempo Estamos hablando del evento de Rainbow Six Extraction ¿Vale? El juego este que sacó, en este caso, R6 Pues diría que a principios de año Que a día de hoy, pues, literalmente Nadie habla de él Que sacan contenido, pues, una vez cada un montón de meses Y que, como digo, nadie se acuerda de él Pues la colección de este evento Que tuvimos hace bastante, bastante tiempo En Rainbow Six Obviamente en colaboración para darle un poco de promo A Rainbow Six Extraction Pues por lo que parece Va a volver Y esto, obviamente, me parece muy fiable En ese sentido De que va a acabar siendo real Por el hecho de que hace bastante, bastante poquito Se confirmó de que iba a haber Después de 3, 4, 5 meses sin contenido Nuevo contenido de Rainbow Six Extraction Por así decirlo, ¿no? Así que, pues, bueno Veremos Veremos que acaba saliendo Veremos si en este caso acaban Repitiendo Repitiendo lo que es el evento Repitiendo la colección No lo sé que van a hacer Obviamente Lo óptimo Y yo creo que Lo mejor posible sería Que hiciesen Obviamente un nuevo evento Que me pongas a lo mejor La misma colección Pero que el evento Pues sea nuevo como tal Un evento que no hayamos visto Pero conociendo a Ubisoft Yo creo que volverá el evento Entero, entero Como lo conocemos todos Y aparte Pues No me lo puedo creer, tío Vale Bueno, increíble, la verdad Eh, sin comentarios Eh, sin comentarios, Antonio Eh, así que eso La verdad Dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Que os parece Pero Hostia, que susto, bro Voy a entrar con este tío ¿Qué haces aquí, bro? Literalmente hay dos personas Una en construcción Y el otro Bueno, y son Badrón Eh, Zacher Increíble, la verdad Vamos a centrarnos Y vamos a intentar Eh, ganar esta partida Pero lo que os digo Por lo que parece Esta colección va a volver Espero que De la mano Que mínimo del evento Que os he comentado Aunque sea el evento Que no me gusta Esto ya sabes que no me gusta Lo he comentado siempre No me mola Eh, que literalmente Se pongan a copiar Eventos y colecciones Sobre todo porque al final Una colección Eh, bajo mi punto de vista Creo que es algo exclusivo Creo que es algo Que Obviamente la gente Que lo tiene Es la gente Que ha estado En ese momento Y ha podido comprar Esa colección Y que obviamente Luego Eh, se la saques Tres meses después Cuatro meses después O un año después Exactamente la misma Y que la gente Tenga la oportunidad De nuevo De tener las skins Que no habían salido Eh, hasta esta colección Que he salido Desde un principio Pues sinceramente Lo veo algo Bastante, bastante feo Pero bueno Por parte de la empresa Al final Es sacar más dinero Es en este caso Aprovecharse De esta gente Que no tuvo la oportunidad De jugar el evento En su día Para en este caso Que le compren la colección Y así pues hacer Más dinero como tal ¿No? Pero bueno Al final yo que sé Así funciona esto ¿No? Yo Ya os lo he dicho Espero que por lo menos Eh, tengamos el evento Y la colección Porque es que hemos Llegado a tener Muchas, bueno Muchas veces no Yo creo que en casos contados Una vez Dos veces Hemos tenido Eh, la colección Solo del evento Y ya está No sé por qué A lo mejor Incluso ha sido algún Alguna vez algún error O lo que sea Pero hemos llegado a tener La colección de un evento De un evento Que ya tuvimos en R6 Sin el evento Me explico Entonces, la verdad Eh, no sé lo que van a acabar haciendo Pero como os he dicho Eh, yo creo que esto se hará dentro De bastante, bastante poquito Porque ayer Diría ayer o antes de ayer Eh, cuando estéis viendo este vídeo Eh, cuando lo estoy publicando Día 26 de octubre Eh, se confirmó De manera oficial Como os he dicho antes Nuevo contenido En R6 Eh, Extraction Aquí Así que si esto es real Y esto obviamente Eh, acaba llegando Llegando al juego De manera oficial Pues En este caso Eh, que mínimo Tendremos la colección Eh, del evento Copia y pega Es exactamente la misma Ya la habréis visto en pantalla Y aparte pues Eh, pues eso, ¿no? Bro En serio, tío Me estás diciendo en serio Menos mal, bro Y aparte yo espero Que tengamos pues el evento, ¿no? Pero bueno Veremos a ver que acaba Que acaba sucediendo, amigos Veremos a ver que acaba sucediendo Y que acaba pasando, ¿no? Vamos a pusear azules, tío ¿Vale? Tengo un tío ahí, tío El tío es por tu bebé, ¿no? Que bebé, verdad Vale, tenemos aquí A un tío cerquita Ok A ver si le puedo jugar Ahora sí ¿Vale? ¿Por todo esto? Bueno Y el otro estaba con la diana, ¿no? Perfecto Así que eso, chavales Es una filtración Que como digo Se hizo Se hizo ayer, diría Y Y nada Pues Veremos a ver Si acaba siendo real Yo espero que sí Yo espero que sí Porque al final Son filtraciones De filtradores Que ya han filtrado Muchísimas cosas Anteriormente En R6 Que conocéis todos Y Y que como digo Pues bueno Yo espero que Que sea Que sea oficial, ¿no? También os digo Obviamente La filtración como tal No me gusta absolutamente nada Porque Yo creo que obviamente A todos nos gustaría Que hubiese un nuevo evento Y una nueva colección Me vas a sacar Una colección Exactamente igual Que la que tuvimos Hace unos meses Cuando salió este evento Que es lo que he comentado Que no me gusta La verdad Que salga una colección Exactamente la misma Que la que salió En un principio Cuando se anunció Un evento nuevo Con una colección nueva Hace unos meses Pues que bueno Ahora que me la repitas Y aparte también Me vas a repetir Un copia y pega De nuevo Con el tema del evento Con el evento En general, ¿no? Entonces Pues bueno Al final Es lo que os digo Es algo que a mí No me gusta Es algo que No me mola nada Pero que ya he hecho Varias veces Ubisoft Con algún evento Con algún modo y tal Y bueno Obviamente pues yo que sé Le escunde Porque aparte Que hacen dinero Obviamente están Ahorrándose Muchísimo tiempo de trabajo ¿No? Quiero decir El trabajo que hicieron Hace unos meses Lo vuelven a poner Dentro del juego Para que tengamos algo De contenido Y ya está Y nos quedemos Satisfechos Entre comillas ¿No? Pero bueno Yo que sé Al final Es lo que tiene Es lo que tiene Es lo que hay Amigos Pero bueno Lleva muchísimo tiempo Se va a defender aquí Increíble Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner esto aquí ¿Por qué no? Ah que tiene castle Perfecto Y vamos a poner esto aquí Y nos vamos a ir Ojo Bueno Qué susto Me ha pegado El puto este Bueno Me voy a mover Con el bandit Tío Porque están Pusheando todos Por ahí Y le van a pusear Todos por ahí Vale Ok Tenemos un tío aquí En garaje A ver si pusea Vale A ver si me pique Almagro aquí está No me ha escuchado En serio No me ha escuchado Será que detrás Increíble Vale Ah El último es el puto Y está arriba ¿No? El último es el puto Y está arriba No sé si va a rotar No tengo ni idea Pues sí Pues sí que habíais rotado conmigo Todo increíble Así que eso Chavales La verdad Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os parece Al final Es algo que Ubisoft Ha hecho ya Muchísimas veces Lo del tema de copiar Colecciones y eventos Pero bueno Yo que sé Al final Tenemos contenido ¿No? Qué es lo que ellos Quieren como tal ¿No? Porque Porque bueno Y aparte Si lo pueden hacer Pues eso Sin ningún esfuerzo Como tal Pues muchísimo mejor Para ellos ¿No? Pero bueno Es lo que hay La verdad Así que nada Simplemente para que lo sepáis Yo creo que es algo Que vendrá dentro De bastante poco Por lo que os he comentado antes Así que yo creo Que para esta misma semana Que viene Puede ser que tengamos Esta nueva colección O esta colección Del evento El evento de Rainbow Six Extraction Como tal Y espero Que venga con él O con ella Mejor dicho El evento El evento que tuvimos En su día Que el evento Trataba en el mapa De consulado Era Trataba de destruir En este caso Como atacantes Unos nidos ¿Vale? Primero eran Tres nidos Pequeños Como cualquier nido De Rainbow Six Extraction Y luego Tenías como un núcleo Que era Que con eso Ganabas la partida Si lo conseguías romper Que tenía más vida Que los normales Pero claro Para que ese núcleo Se abriese Por así decirlo Que era como Si Estaba como Si no podías romper No podías hacer Absolutamente nada Hasta que no rompieses Como atacante En este caso Los pequeños Los normales Pues obviamente No podías hacerlo nada Y cuando rompías Los normales Pues ibas a por el grande Los rompías Y ganabas la partida ¿No? El problema que había Con este evento Es que por parte De los atacantes Podías romper Estos nidos Que os he comentado Estaban situados Estaban puestos En algunas zonas Donde el atacante Sin exponerse Absolutamente nada Porque los defensores No podían salir De lo que era El recinto como tal En la zona de consulado Podían romper Esos nidos Normales Que os he dicho Que tenían que romper Antes de llegar Al núcleo Por así decirlo Que por cierto El núcleo También se podía romper Desde fuera del mapa Entonces claro No era un bug Porque no era un bug Era algo que Estaba mal hecho Por el tema Del posicionamiento De los núcleos Que en este caso Pues hacía eso Hacía eso De que en este caso Los atacantes Sin exponerse Absolutamente nada Simplemente haciendo Rappling y demás Pues Podían en este caso Romper Los núcleos Estos Y claro Pues obviamente No tenía gracia ¿Por qué? Porque los defensores No tenían Armas No podían salir En este caso De lo que era El recinto Como tal Entonces es eso La verdad Es eso Este tío No sé Sinceramente Pero bueno No sé que se cree Ni nada por el estilo Pero vaya Bastante Bastante Rarillo Así que nada Simplemente eso ¿Vale? Lo voy a reportar De hecho Lo voy a reportar Porque de verdad Es que no tiene Ningún sentido Lo que ha hecho Así que nada Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo No sé por qué hace esto El tío La verdad Es bastante Bastante Tonto No sé La verdad Espero que os haya molado Muchísimo Ya sabéis que un like Y una suscripción Amigos Se me agradece muchísimo Y nada Nos vemos en la próxima Un vídeo muy rápido Y un vídeo simplemente Para en este caso Comunicaros Pues Pues lo que se puede llegar A venir Dentro del juego Porque al final Estos son filtraciones Como bien he comentado Esto puede salir o no De manera oficial Por parte de Ubisoft De momento no lo sabemos De momento no tenemos Ninguna novedad Por parte de Ubisoft Desde hace ya Bastante, bastante tiempo Donde estamos sin Absolutamente ningún Contenido de Roses Así que bueno Esperemos que dentro de poco Tengamos noticias Yo espero que para esta semana Que viene Esta colección Junto al evento Espero que estén Dentro del juego Para que por lo menos Pues haya algo De contenido como tal Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Y como os digo Nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao, chao Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!